Entravisión Communications y March of Dimes del Valle del Río Grande presentan el tercer golf por los bebés anual en el Pound View Golf Course el viernes 24 de agosto. Las inscripciones son a las 7 de la mañana dando inicio a las 8 y media. Presentado por March of Dimes y Entravisión Communications.